Muy buenos días a todas, a todos y a todes. Con el permiso de la mesa directiva, les quiero agradecer a todas y a todos nuevamente por la importancia de su participación el día de hoy, que tienen la oportunidad de expresarse en esta tribuna legislativa y de verdad que les deseo mucho éxito y disfruten esta participación, véanlo como un logro, la verdad fue bastante tiempecito para poder organizar todo esto y estén aquí. Les agradezco enormemente al diputado presidente de la Junta de Gobierno, Humberto Aldana, por siempre estar apoyando y a la secretaria general Tepi por estarnos apoyando siempre. A todas las áreas de este poder legislativo, jurídico, proceso legislativo, relaciones públicas, comunicación social, materiales, servicios generales y al director del Instituto de Investigaciones Legislativas, el licenciado Zahid Villanueva, por siempre estar al pendiente de todo y que todo salga bien en sus funciones del día de hoy de ustedes. Muchísimas gracias y muchísimo éxito. Enhorabuena. Muchas gracias.